El pasado domingo, Jaime Camil Garza, padre del actor Jaime Camil, murió a causa de problemas vesiculares, según se ha reportado. El constructor era una persona muy apreciada en el mundo político, empresarial y artístico. Por ello, diversas personalidades de todos los ámbitos se han pronunciado ante su partida. Ahora te presentamos 5 cosas que no sabías sobre él. 1. Estuvo casado en dos ocasiones, la primera con Cecilia Saldaña de Gama, una artista y empresaria brasileña, con la que tuvo un hijo, Jaime Camil Jr. Posteriormente contrajo nupcias con Tony Stark, con ella procreó a Jorge y Alexia. Sin embargo, el empresario también trató como propias a las tres hijas que la modelo estadounidense tenía de dos relaciones sentimentales anteriores. 2. Jaime Federico Camil Garza, es considerado un amigo cercano de la familia expresidencial Bush. Incluso, se menciona que conoció a esta prominente dinastía antes de que George Bush padre se convirtiera en primer mandatario estadounidense. 3. Este hombre tenía fama de gran benefactor, lo cual le valió el aprecio de muchas celebridades. Incluso, se sabe que le dio gran apoyo personal y profesional a Luis Miguel durante los primeros años de su carrera. También brindó su ayuda a José José. Por su parte, Laura Bozzo agradeció recientemente la protección que le otorgaba siempre. 4. Respecto a su carácter, sus amigos lo describían como una persona con buen humor, carismático, afable, simpático, cariñoso y muy generoso. 5. Pese a su buena reputación, Jaime Camil Garza no estuvo exento de polémica y hace unos años fue señalado en documentos de Sweet Leaks de recibir dinero ilícito y realizar actos de lavado de dinero. Sin embargo, se realizaron las investigaciones correspondientes y no se le pudo comprobar delito alguno. Hasta el momento, Jaime Camil no se ha pronunciado sobre la muerte de su padre.